¡Suscríbete al canal! 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 Palabra al secretario nacional, Fernando Clavijo. Bueno, muchas gracias señora presidenta y a los miembros de la mesa y a nuestro recién reelegido secretario insular de Fuerteventura, Mario Cabrera, y a todo su equipo de hombres y mujeres, a la secretaria de organización, Jana, que está por ahí detrás también, y que desde luego demuestran la madurez de una fuerza política, ejemplo para toda Canarias, que es la organización de Fuerteventura. Han sido unos años complejos, donde a veces los personalismos han intentado quebrar la unidad de una organización, insisto, ejemplo para toda Canarias, y que desde luego el trabajo que se ha hecho en los últimos años liderado por Mario Cabrera y su equipo, y tras haber ganado las elecciones en Fuerteventura y pactos antinatura, habernos querido erradicar de todas las instituciones para intentar acabar con ese espíritu de defensa de nuestra tierra, de nuestra identidad, de nuestra gente, hoy aquí en este V Congreso disipa cualquier tipo de duda. No solo por la madurez, la fortaleza y el compromiso. El compromiso. Coalición Canaria, Asamblea Majorera, Coalición Canaria, es un compromiso con nuestra tierra, es algo más que un proyecto político. Es un sentimiento. Y eso es lo que a pesar de todas las dificultades nos ha llevado a cerrar este Congreso con un guerra de filas y sobre todo con una ilusión, que es seguir defendiendo a nuestra gente ante los desprecios que continuamente desde Madrid se nos hace a nuestra tierra. Estoy absolutamente convencido que este nuevo equipo no solo va a afrontar un reto ilusionante, que es el de defender esta tierra, sino que al final va a liderar dentro de la organización nacional ese trabajo que tenemos que hacer entre todos para ir mejorando poco a poco el espíritu de la gente joven que tiene que conectar con Coalición Canaria en Canaria. Han sido, insisto, muchos los ataques. Han sido, insisto, muchos los que han vaticinado que este partido se iba a disolver en cuanto saliésemos de las instituciones. Y aquí estamos, más fuertes y más unidos que nunca, con renovación, combinando sabiduría, renovación, juventud, caras nuevas, pero a la vez caras nuevas que vienen de una tradición familiar de compromiso con esta tierra. Así que, Mario, Jana y a todos los hombres y mujeres elegidos en este Congreso, gracias por permitirme estar hoy aquí. Es un orgullo poder ver cómo una organización da ejemplo a toda Canaria desde este Congreso, este quite Congreso de unidad y, sobre todo, de ilusión, para sacar adelante a esta tierra. Muchas gracias y felicidades. Pues damos por terminado el quinto Congreso de Coalición Canaria-Asamblea Majorera. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.